¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición especial de Chat Político. Hemos tenido la oportunidad de hablar con referentes políticos, importantes, sociales en este ciclo 2018 y estábamos esperando poder cerrar con nuestro invitado especial. Lo vamos a decir hoy. Tenemos un estudio bastante particular. Estamos en el despacho del gobernador Alfredo Cornejo y vamos a cerrar con él hablando de todo un poco. Así es que le agradecemos al gobernador Alfredo Cornejo darnos esta posibilidad de estar con usted. Buenas noches. ¿Cómo le va, gobernador? Muy bien. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Bueno, nosotros queríamos primero hacer un balance que usted lo haga sobre su gestión en estos tres años de gobierno. Bueno, es difícil auto evaluarse. Creo que el mejor balance deben hacerlo los ciudadanos. Con más o menos información tienen el derecho a ese balance. Humildemente, desde mi lugar, creo que la comparación siempre tiene que ser de dónde estábamos y dónde estamos. Y no veo una... como las comparaciones con rigor histórico no es fácil entender a Sarmiento en estos tiempos. En el caso de los gobiernos, creo que la evaluación tiene que ser cómo se encontró el gobierno y cómo se lo está entregando. Y en ese sentido, tengo satisfacción. Es decir, no estaba funcionando el Estado, o estaba funcionando de una forma muy mala. Y hoy estamos mejor. Bastante mejor. Lejos del óptimo. Hay tantas cosas en las que faltan mejorar en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de administración de justicia. La provincia tiene esos cuatro servicios sustantivos. Hay mucho por mejorar, pero estamos mejor que antes. Es decir, cuando se asumió el gobierno, me gustan ejemplos prácticos de cosas sencillas. Porque muchas veces la dirigencia política trata de hablar de ideologías legítimas y necesarias a la hora de una cosmovisión del mundo. Pero también de las cosas prácticas del día a día de las personas. Es decir, cuando nosotros ingresamos acá, no solo no se pagaban salarios que estaban en deuda con los proveedores, ocho meses. Diez meses, doce meses. Con varios municipios debían siete meses de coparticipación, etc. Pero cosas sencillas, mucho más sencillas. Acá no funcionaban... Para terminar lo anterior, se paga en tiempo hoy. Los proveedores están al día. La coparticipación de los municipios está absolutamente al día. Al contrario, se han pagado deudas de los municipios que tenían otros gobiernos. Pero en cosas sencillas, no funcionaban los ascensores del Hospital Central. Me pongo estas cosas que parecen ridículas, pero hacía un año que no funcionaban. Hoy no solo que funcionan, que no me enorgullece por el solo hecho, sino que hoy día estamos construyendo una ampliación enorme del Hospital Central. Lo hemos equipado tecnológicamente. Esa ampliación del Hospital Central lleva a los consultorios externos y la guardia afuera y permita al Hospital Central solo dedicarse a la internación, a la cirugía. Y es el hospital de alta complejidad número uno de Mendoza y poder llevarlo a la práctica. Hoy, en ese momento, la policía no tenía balas. Parece una ridiculez, no tenía balas. O, por ejemplo, no funcionaba el helicóptero. O no funcionaba el helicóptero y había dos helicópteros y ninguno de los dos funcionaba. Los chalecos antibalas de los policías solo habían 1.500 para 10.000 policías y esos 1.500 estaban vencidos. Hoy, los 10.000 policías, 9.000 y algo que tenemos, tienen su chaleco y no lo tienen vencido. Por supuesto, hay balas. Por supuesto, hoy los móviles están equipados tecnológicamente. Cuando yo asumí, es muy cómico esto, pero la verdad es trágico cómico. Los móviles policiales iban a cargar combustible a una estación de servicio de Maipú, que era la única que les fiaba al Ministerio de Seguridad. Y venían los móviles de Tunuyán a cargar a Maipú y de las Heras a cargar a Maipú para funcionar los móviles. Hoy día tenemos un parque de móviles renovado, tres años seguidos comprando autos, camionetas y motos. Tres años seguidos comprando nuevos y todos equipándolos con huellas para identificación de huellas. Todos equipados con cámaras al interior del auto para poder cuidar el procedimiento policial, que no haya abuso policial, pero también cuidarlo al policía, que si se comporta bien no tiene por qué soportar una denuncia falsa. Y cuidando a la persona detenida, de esa forma, también una cámara que enfoca adelante del móvil y del patrullero para poder... Es decir, hoy están equipados los móviles, hoy las bases de datos están conectadas de personas, de huellas digitales, de ADN de todas las personas imputadas por algún delito y están cruzadas. Es decir, hay un cambio sustantivo entre lo que había y lo que hay en materia de promoción, de protección del agro. Hoy tenemos un seguro agrícola que cubre a todas las inclemencias de piedra y demás. Además, los productores menores de 10 hectáreas, el seguro agrícola lo paga el Estado, no lo paga el productor como un seguro de un auto y le recupera por hectárea, le da dinero para las actividades, el seguro para las actividades de la agricultura. O sea, hoy la lucha antigranizo tiene cuatro aviones funcionando. Al inicio había uno solo, los otros tres estaban rotos, por mucho tiempo rotos, compraron un avión roto y hoy los cuatro están funcionando. Ese único que funcionaba tenía vencida la licencia de la NAC, o sea que teníamos uno, pero iré regular. No habían bengalas para tirar en la lucha antigranizo. Hoy hay cuatro funcionando con bengalas y hoy, que fue uno de los peores, peores, peores veranos de la piedra, han estado funcionando los cuatro. Los cuatro funcionando, así todo, han mitigado un poco la gran granicera, pero paralelamente al seguro tenemos cubierta la agricultura. Es decir, el Estado está funcionando y antes no estaba funcionando. Ahora, faltan cosas muchísimas, muchísimas. Más allá de que faltan cosas. Esos son algunos de los ejemplos, puedo seguir. Puedes citar más, pero digo, pensando un poco en lo que queda un año de gestión y obviamente quedan muchas cosas por hacer, pero ¿qué cree usted es lo más importante que queda por hacer por la provincia? Ah, bueno, como quedar una sola cosa sería injusto. En principio yo creo que lo que queda por hacer es seguir optimizando el funcionamiento del Estado y promoviendo que la actividad económica sea grande, ¿no? Porque en realidad nosotros somos dos millones de mendocinos con una población económicamente activa de alrededor de 450. ¿Ampliar la matriz productiva como se viene hablando? Desde luego, pero nosotros ya estamos ampliando la matriz productiva. Porque cuando uno habla de ampliar la matriz productiva, inmediatamente la palabra deriva a minería. Y si bien son cuantiosos recursos los de la minería, y es lógico que se vaya cuando se habla de ampliar la matriz productiva hacia la minería, acá hay un montón de otras cosas que no estamos haciendo bien, que hemos hecho bien en otros tiempos, y que hemos llegado a hacer como el petróleo. Nosotros, para que ustedes dimensionen, porque si uno pregunta en algún ámbito universitario incluso, o en un colegio secundario, o en un colegio terciario de esta provincia, pregunta, ¿de qué vive Mendoza? Nos van a decir que es de la agroindustria, del vino. Y la mayor cantidad de empleo está en el petróleo, ¿saben ustedes? O sea, eso, fíjense usted que a más de uno le va a sorprender esta definición. Bueno, y ahora la ampliación también con el conocimiento, ¿no? Exactamente, y ampliar la matriz productiva no es solo ser minería, la cual no hay que negarse. Creo que con buenos controles se puede hacer, y con cuidado del agua se puede hacer. Pero tiene que ser con un alto consenso, porque no tiene una licencia social amplia. Ahora, hay otras formas de ampliar la matriz productiva, porque en Mendoza hay talento, porque hay universidades, porque hay... Y, por ejemplo, son las industrias tech. De hecho, el Polo TIC, en el que estamos trabajando con la universidad y con el municipio de Godicruz, hoy ha reunido muchísimo talento mendocino, que son básicamente jóvenes, talento de otros lugares, de otros lugares del mundo, de otros lugares, y estamos creciendo allí en una actividad que da empleo, que tiene cero desocupación. Al contrario, en las industrias tecnológicas, falta gente todavía en Mendoza, con lo cual tenemos que trabajar en eso, en el sistema educativo, provincial, público, secundario, y también en el sistema universitario. Y, por supuesto, en el tema del petróleo, nosotros debemos explotar el petróleo no convencional, porque el petróleo convencional, además de caro, queda poco en Mendoza. El petróleo duro de Mendoza cuesta muchísimo sacarlo, es muy pesado, el petróleo pesado, perdón. Y el petróleo no convencional está en Malargue, en la lengua norte de Vaca Muerta, que requiere tecnología, pero mucho recurso humano. Es decir, requiere, no como en el caso del petróleo convencional, donde la pura tecnología, del tradicional guanaco, sacando el petróleo convencional, en el caso del no convencional, requiere más mano de obra, calificada y no calificada, y requiere más insumos de pymes y sectores medios. Y en ese sentido, también es diversificar, porque el no convencional, nosotros no estábamos explotándolo. De hecho, hoy, las pruebas de un pozo, de puestos rojas, que es el experimental que se está trabajando, producía 15 barriles diarios de petróleo convencional, produjo, en los meses anteriores, 60 barriles de petróleo no convencional, en el día, y en el mes de enero, es probable que duplique esa producción a 120 barriles diarios de petróleo no convencional. Con lo cual, Mendoza ahí tiene una gran oportunidad de empleo, de trabajo, de inversión. Bueno, a eso se apunta, ¿no? Sin duda. No hay otra opción que no trabajar en esa tarea. Gobernador, es inevitable hablar de los 35 años de la democracia, ¿no? Y en ese caso, le queríamos preguntar a usted qué es lo que más destaca de estos 35 años, en donde han pasado distintos gobiernos, de distinto color político, pero a su criterio, ¿qué es lo que se puede destacar a nivel provincial? Bueno, hay cosas positivas y hay cosas negativas. O sea, hay cosas positivas en estos 35 años, es que los argentinos tenemos muchos más derechos, que muchos de ellos los estamos ejerciendo, no todos, pero los estamos ejerciendo. Hay muchísima más libertad, y eso es todo un patrimonio de la democracia. Sin duda, la convicción de Alfonsín del principio ayudó y ayudó mucho, pero no es un patrimonio de dirigente político alguno, sino es un patrimonio del sistema democrático. Pero también hay una gran deuda social, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, y la democracia no ha logrado evitar esa brecha de desigualdad económica, ni ha logrado evitar un alto porcentaje de personas en condiciones de pobreza. Conociendo el patrimonio, es la materia pendiente, sin duda, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, yo no le atribuiría a la democracia ese balance negativo de pobreza y exclusión y distribución mala del ingreso. Yo se lo atribuyo a malos gobiernos en general y malas administraciones. La pobreza se combate con un crecimiento económico que se transforme en desarrollo económico, con lo cual hay que ampliar la riqueza, hay que crear más riqueza. Y la Argentina es un modelo de sustitución de importaciones que tenía y que funcionó en algunos tiempos, en la década del 50, el 60 y el 70 del siglo pasado. Luego, fue reemplazado por un modelo que evidentemente con la sola ideología del libre mercado creía que iba a resolver esos problemas y es evidente que los países que tienen éxito hay libertad de mercado, pero hay un modelo de desarrollo con intervención estatal de un Estado inteligente que interviene inteligentemente y eso no ha pasado en la Argentina por lo menos en estos 35 años de democracia y obviamente no pasó en la dictadura militar, que en la dictadura militar se sentaron las bases de esa matriz económica de la cual todavía no hemos podido salir. Yo se lo atribuyo además que el segundo motivo de pobreza y exclusión es el mal funcionamiento del Estado. En materia educativa vamos a tomar a Mendoza, pero creo que ese ejemplo vale para buena parte del país. Quizás la ciudad de Buenos Aires que ha tenido un estándar educativo más alto durante 30 años, pero en general los sistemas educativos en la Argentina se han deteriorado muchísimo, como es el caso de Mendoza, pero mucho, mucho, cada vez se ha invertido más en educación y los resultados son muy malos. Eso sí que es una deuda muy pendiente y donde los que han administrado el sistema no lo han hecho bien y lamento que la crítica caiga mal en algunas personas, pero cada vez se ha puesto más dinero en educación como porcentaje del Producto Bruto Geográfico de Mendoza con peores resultados. Y uno dice porque la consigna vacía y flaca es vamos con mayor presupuesto educativo, en realidad sistemáticamente ha habido más presupuesto educativo, hay más presupuesto educativo, el problema es que ha estado mal administrado, ha estado mal distribuido, ha estado mal ejecutado, no ha sido eficaz y tampoco ha sido eficiente, es decir, en el sistema universitario también, pero en el sistema educativo primario y secundario es notorio su ineficacia a la hora de conseguir resultados. Y además es la base, ¿no? Gobernador... No se puede combatir la pobreza sin buena educación, o sea, el que diga que combate la pobreza con cada vez menos días de clase, que combate la pobreza con chicos que terminan la primaria y la secundaria sin saber leer y escribir y operaciones básicas de matemática, está mintiendo, no está combatiendo la pobreza, ¿no? Y eso suena bien en el discurso popular y demás, pero el funcionamiento eficaz del Estado es la mejor contribución a distribuir mejor la riqueza y es la mejor contribución a combatir la pobreza, ¿no? Es la principal política social, la educación. Gobernador, vamos a ir a una pausa y enseguida seguimos charlando con usted, ¿le parece? Por favor. Estamos en Chat Político aquí celebrando el cierre de alguna manera de nuestro ciclo 2018 con una entrevista especial a nuestro gobernador Alfredo Cornejo. Ya estamos en el segundo bloque de Chat Político aquí por Señal U y vamos a tener la oportunidad de seguir hablando con el gobernador Alfredo Cornejo. momento de seguir con la charla y nos vamos a ir por el lado de la 7722 de esto que se ha dado en este tiempo que es la posibilidad de modificarse que viene desde distintos sectores de la política y la necesidad como marcaba hace un rato usted de ampliar un poco el horizonte a la hora de hablar de posibilidad laboral posibilidad productiva en la provincia que nos puede decir con respecto a esto hablamos de una necesidad concreta de modificación a ver originalmente esos dos proyectos son de dos legisladores del justicialismo Alejandro Abran y Aguyes dos personas que tienen convicción profunda acerca de la minería uno representante de Malargue como es Aguye y Alejandro Abran ex intendente de Guaymallén ex legislador nacional del partido justicialista los dos modifican aspectos de la 7722 no es ninguna derogación de la 7722 sino modifican que la declaración de impacto ambiental no vaya a la legislatura modifican el uso de las regalías lo afirma a determinados propósitos las modificaciones a esa ley podrían contar con un amplio aval no solo de mi gobierno sino podrían contar con un amplio aval de todo el arco político creo yo si se lo corrigiera en algunos aspectos de seguridad jurídica es decir por ejemplo uno de los aspectos creo que en los lugares donde haya problema de recurso hídrico podría estar prohibido pero hay una aclaración del uso de cianuro etcétera hay una aclaración específica que creo que es útil para que este debate sea un debate que le sirva a los ciudadanos en materia informativa y la opinión pública brinde ese buen marco el 57% del agua de Mendoza lo consume la agricultura y lo consume mal porque si bien estamos mejorando mucho la eficiencia en el uso de agua y hay una gran inversión de canalización hay hormigón por todos los lugares de la provincia tratando de canalizar ese agua y optimizarlo cada vez más y dejarlo en la puerta de las fincas en muchos lugares la mayoría de la agricultura no le llega el agua canalizado y riega o por manto con lo cual hay una pérdida muy grande en materia residencial al no tener un consumo medido también hay una dilapidación del recurso que es la otra cosa la minería hoy en Mendoza la que se ejerce la que se ejecuta en la actualidad porque hay minería en Mendoza tiene menos consume menos del 1% del agua si se ampliaran los proyectos mineros no superaría nunca el 2% del agua que hay en Mendoza y es escasa nuestra agua todos sabemos que es escasa llevamos 9 años de crisis hídrica y esos 9 años ya han venido para quedarse como convenimos hay que empezar a cambiar de mentalidad totalmente porque si no hay ciudades como Ciudad del Cabo como otras ciudades en el mundo que están sufriendo la sequía pero que abre la canilla exactamente que abre la canilla y no hay agua eso es bueno nosotros tenemos un plan que permite ordenar el problema del agua y ya tomar como que esta escasez es el lugar común es decir hay un cambio climático hay cada vez menos producción de agua en nuestros glaciares en nuestra cordillera etcétera entonces tenemos que trabajar en esa dirección con lo cual nuestro recurso estratégico hay que mejorarlo ese plan de sequía tiene que ver con organizar los derechos de riego no quitándoselo a nadie optimizar medidores de agua domiciliarios y domiciliarios y industriales riego por goteo en la agricultura nuestra créditos para riego por goteo mayor canalización del agua y por qué digo esto porque está íntimamente vinculado a las dos cosas pueden ir de la mano sí pero alguien debe financiar estos problemas de sequía estos problemas de sequía y si no se pone una cláusula que las regalías de minería vayan a parar a ese a ese a ese fondo hídrico no va a funcionar no va a funcionar y para que eso sea así posible modificando esa ley con algunas modificaciones y otras que le aportaríamos tiene que tener con un alto consenso el partido justicialista tiene que votar el proyecto de sus legisladores corrigiéndolo todos entrando en eso en esas en esas correcciones de otra forma ese proyecto no va a salir estaba pensando un poco lo que hablaba porque está relacionado el tema de la crisis hídrica que es una realidad en Mendoza y podríamos decir que después de nueve años de crisis su gobierno está empezando a ser como la bisagra y le queda un año para implementar esto y pensar que los gobiernos que vengan van a seguir con este proyecto porque es sin duda algo que nos afecte mucho el tema de la crisis hídrica este plan de sequía que ustedes ya lo vienen armando ¿suponen que va a ser exitoso ya a partir del año que viene? a ver nada es exitoso con un decreto nada más o con una ley hay que gestionarlo lo que se ha venido haciendo por ejemplo en el sur de la provincia que es el aprovechamiento del atuel que hace ya casi siete años que hace perdón hace casi doce años que el estado provincial viene con un programa financiado por el BID de canalización desde el marginal de la Tuel una serie de obras hídricas muy importantes nuestra eficiencia en el sur de la provincia ha crecido muchísimo esos son nuestros mejores argumentos en el juicio que nos ha hecho la Pampa a Mendoza por la desertificación de todo el noreste pampeano ese proyecto que en el sur está mejorando la eficiencia en el río Mendoza también lo estamos haciendo y lo estamos ampliando ahora con varias obras que tienen que ver de agua también de cloacas y de canalización de ese agua ahora es un plan de por lo menos tres años de canalización de ese agua y también necesitamos un apalancamiento financiero que baje la tasa de interés para poder prestarle a nuestros productores a tasas subsidiadas para que nuestros productores puedan poner riego por goteo ir bajando el consumo de la agricultura ir bajando el consumo del residencial la pérdida hoy en el residencial el 50% del agua que está disponible para la residencia se pierde o en los canales matrices o en las propias casas o industrias por mal uso imagínense todo lo que hay para hacer de optimizar y eso es poner medidores en cada una de las casas aplicar el subsidio la tarifa social hoy la tarifa social se aplica en general a todos los jubilados a toda una serie de un padrón general nosotros queremos aplicar la tarifa social hacia las personas que tienen carencias económicas perfectamente y cobrarle por medición a todos los que no tienen carencia pero por su consumo si uno tiene una pileta bueno paga por la pileta entonces la conducta de las personas va a empezar a cambiar de un verano para otro su pileta conservará el agua la purificará la trabajará y no la tirará y al otro verano la vuelve a llenar con todo lo que ello implica ¿se entiende? poner ese ejemplo burdo dimensiona un poco el cambio de conducta todas esas cosas es el plan sequía o el plan anti-seguía bueno le voy a hacer una pregunta pero la respuesta tiene que ser cortita porque el tiempo nos está corriendo gobernador me voy a tomar ese atrevimiento rápidamente con estos logros que se han dado durante su gobierno con respecto a la justicia muchos cambios que hubo ¿usted siente que más allá de que algunas cosas quedaron pendientes ¿pudo enfrentar y vencer el garantismo en la justicia? a ver en realidad en la garantía del debido proceso es este lo yo creo en la garantía del debido proceso a nadie le gustaría que lo juzgaran sin tener un lo que lo que se había enseñoreado en nuestros códigos y demás era lo contrario digamos que la víctima estaba desprotegida con respecto a mí me parece que estamos avanzando estamos avanzando bastante el Estado no es solo el Poder Ejecutivo es el Poder Judicial y el Poder Judicial es el poder más poderoso de los tres poderes o sea que nadie se engañe que no es el Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo distribuye recursos es el que maneja el presupuesto pero el Poder Judicial es el poder más poderoso nosotros en materia penal hemos tenido muchos progresos y quiero darles un dato yo sé que tengo poco tiempo pero nosotros encontramos en nuestra penitenciaría privados de la libertad 3.600 personas 3.700 cuando yo inicié el gobierno cambiamos la legislación que toda persona con arma debe esperar que comete un delito con arma debe esperar su juicio en prisión y hoy tenemos 4.600 personas detenidas es un número muy alto que no nos hace no nos llena de orgullo tener más gente detenida ahora han bajado los robos agravados han bajado el homicidio han bajado los delitos con armas ahora quiero que entiendan esto para que el garantismo dicho así parece de esos 3.700 personas que estaban privadas de la libertad el 66 estaba en proceso y no estudiaban ni trabajaban el 66% estaba en un juicio promedio 4 años esperando que lo condenaran o lo absolvieran eso es tremendo eso no tiene nada de garantismo eso es una barbaridad que tengamos a las personas en ese nivel hoy hoy el 70% de las personas privadas de la libertad que son muchas más que reconozco que son muchas más 4.600 el 70% está condenado y el 30% está en proceso el promedio de los que estaban en proceso antes eran 4 años el promedio de los que están en proceso hoy es de menos de 2 años es decir hoy día las garantías del debido proceso han funcionado mejor que antes y mucha gente ha sido absuelta porque si tenía que ser absuelta fue absuelta y cambió ese paradigma entonces hemos mejorado en materia de garantías del debido proceso no hemos mejorado con mi gobierno hemos mejorado mucho pero mucho es mucho lamentamos que haya más gente detenida pero nosotros creemos que esa cifra se va a ir estabilizando en la medida que el Estado tenga una mejor tarea preventiva Gobernador vamos a ir a la última pausa y enseguida vamos a volver nuevamente con lo que será el bloque final de Chat Político gracias de nuevo por estar con nosotros no por favor gracias momento de ir a una pausa enseguida volvemos ya estamos en el último bloque de Chat Político el último programa del año el cierre del ciclo 2018 y nada más y nada menos que con una figura para nosotros de lujo para los mendocinos la posibilidad de poder conocer un poco más al gobernador es un placer así que seguimos hablando con él con Alfredo Cornejo bueno queríamos hablar un poco de Mauricio Macri de un poco también la relación y sobre todo preguntarle alguna que nos cuente alguna crítica que tenga con respecto al gobernador de Macri al gobierno de Macri bueno tengo varias críticas no una sola pero quiero decir a ver quiero distinguir porque si no no quiero caer en lugares comunes creo que la línea general es la es la es la correcta la Argentina tiene una economía enferma hace muchos años muchos muchos años esa economía su enfermedad la manifiesta a través de como el cuerpo humano a través de la fiebre nosotros la manifestamos a través de la inflación de las corridas claro de las corridas financieras del dólar etcétera de la instabilidad cambiaria etcétera con lo cual hay que ir a una economía más sana y en ese sentido en esa dirección yo apoyo la línea general del gobierno ahora creo que se menosprecia mucho la acción política ¿cuál es el rol del radicalismo en el armado del año que viene? a mi juicio central es muy importante que es el partido que le da estabilidad que es el que tiene buena parte de sus dirigentes en Cambiemos pero bueno pero sin duda con mayor debilidad estructural acerca de tener una única figura conocida ampliamente y nacional no tenemos una figura nacional tenemos un conglomerado de dirigentes que tienen peso en sus provincias y demás en sus pueblos en sus municipios pero no una figura nacional y eso nos debilita un poco adentro de cosas pero en general creemos que es un pilar básico las críticas son más bien hacia la acción política nosotros creemos que se menosprecia un poco la persuasión es decir en el tema tarifas en el tema nosotros para nosotros el gobierno nacional cree que es lógico que vayamos del precio super subsidiado del gas que prácticamente se regalaba al principio a llevarlo a 5 dólares el BTU así en un plumazo si total la gente lo va a entender y eso no es así o sea hay que preparar el campo para eso primero hay que ir dosificando los subsidios hay que ir negociando con las empresas un precio moderado de ir hay que preparar la opinión pública explicando las razones del tema y no tirarlo porque sí bueno puedo poner ese ejemplo quizás sea muy notorio y así varios temas es decir la relación con la economía nosotros creemos que el Estado no estorba sino que al contrario el Estado debe participar en la economía el que estorba es el Estado bobo el Estado que es puro gasto público pero no tiene intervención no tiene capacidad de regulación y de arbitrio en la economía entonces bueno ese Estado bobo si estorba pero el Estado inteligente bien preparado que a veces interviene en la economía en los aspectos financieros regulatorios en la competencia de los mercados ese Estado que interviene ahí también tenemos algunas diferencias sustanciales sobre todo teniendo en cuenta que usted cuando era intendente terminaba su gestión con cuentas ordenadas que también se encuentran en la misma situación a pesar de cómo encontró la provincia esas diferencias se notan así es bueno y el orden fiscal y el orden administrativo no es condición es condición sine qua no es condición suficiente ¿no es cierto? por lo tanto tampoco la búsqueda del equilibrio fiscal a nivel nacional es la solución de todos nuestros problemas económicos es decir es un principio de no tener que estar todo el tiempo pidiendo dinero en el exterior para producir dólares en nuestro para pagar en el exterior eso es un círculo vicioso que nos ha llevado a un mal lugar tal cual bueno ahora le vamos a preguntar yo sé que no sé cuál va a ser la respuesta me la imagino nos la imaginamos pero es inevitable preguntar la posibilidad del sucesor de Alfredo Cornejo se van a dejar muchos nombres que no puede decir no sé si no a ver brevemente un concepto y hablamos de nombres si quieren pero brevemente un concepto el hecho de que en la constitución tenga restricción constitucional la reelección del gobernador a mí me plantea la opción y creo que de pedirle a los mendocinos que reelijan al equipo con otro número uno es decir pero si es un equipo político que ha recuperado la provincia como lo dije al principio que la ha mejorado pero también es el mismo equipo que puede hacer lo que falta hacer no solo lo que falta hacer sino corregir las cosas que se hayan hecho mal porque es un equipo que ya está preparado que está aprobado y esos cambios de rumbo no creo que le hagan bien a Mendoza y eso es lo que vamos a pedir la reelección de ese equipo las personas que pueden encabezarlo bueno yo puedo decir algún ministro Martín Kessner ha mostrado vocación para hacerlo algún ministro es perfectamente entendible que sea una persona que puede continuar la gestión porque conoce ha trabajado conmigo estos tres años como ministro de Hacienda como ministro de Economía Infraestructura y Energía tiene el mapa concreto de nuestro programa lo viene llevando es la mejor forma de continuar ahora hay algunos intendentes que son parte de este equipo político que lo están haciendo muy bien Tadeo tiene una agenda joven muy interesante que en general los políticos de Mendoza tienen un o tenemos o sea una sí, sí, sí no tiene una llegada sobre la juventud no lo han logrado yo me he dado cuenta con algunos temas como los del Polo TIC sí le han llegado a los jóvenes del gobierno le han llegado las aplicaciones de Uber y Cabify pero como positivamente pero en general no los he visto involucrados en la política y ese efecto es nuestro ¿no? es decir salvo el militante ¿no? Tadeo tiene una agenda muy interesante ambiental juvenil lo veo y lo veo haciendo una gestión muy buena en Gode Cruz superando lo que habíamos hecho lo veo Rodolfo Suárez que en general la capital siempre ha tenido buenas administraciones pero ha dado un salto de calidad una inversión urbanística muy importante lo veo muy aplomado lo veo muy moderado para esta etapa que viene que es un salto de calidad creo que puede ser mejor gobernador puede ser un mejor gobernador que yo seguro cualquiera de ellos los veo bien bueno ahora vamos a hablar un poco haciendo referencia a lo que sucedía en las últimas horas el presidente lanzaba el plan de igualdad de oportunidades y derechos y en un momento en que la sociedad del mundo y Argentina especialmente está viviendo una movilización importante con respecto al rol de la mujer en distintas áreas ¿no? usted tiene mujeres que ocupan parte del equipo de su equipo incluso cargos muy cercanos a usted ¿cuál es el plan que tiene el gobierno de la provincia para este último año para mejorar justamente la participación de la mujer y en general hablando de género ¿cuáles son los planes? bueno a ver en primer lugar vamos del diagnóstico que quiero compartir que creo que es compartido ampliamente yo diría que el primer punto es que tenemos una cultura machista que está muy enraizada en la cultura popular argentina esa cultura machista recorre todos los niveles sociales desde los más altos económicamente a los más bajos que es una cultura machista que debemos superar debemos superar porque es la madre de los femicidios esa cultura machista es la madre de considerar en inferioridad de condiciones a la mujer y corregir esa matriz cultural tiene un peso del Estado fuerte en sus instituciones inteligentes tienen que ser las instituciones estatales judiciales legislativas y por supuesto del Ejecutivo pero fundamentalmente tiene una infraestructura cultural de corrección donde la sociedad civil ayuda mucho en esa retroalimentación y las redes sociales bien empleadas pueden contribuir mucho a romper esa cultura machista creo optimista con bastante optimismo que creo que hemos avanzado bastante en estos años producto del gobierno una pequeña parte producto de la sociedad civil una gran parte entonces los gobiernos hemos hecho lo propio y no hemos desentonado pero la sociedad civil ha hecho mucho en poner en el tapete el punto se involucra mucho yo creo que sí y creo que ha sido una discusión genuina distinto es cuando la toman el militantismo distinto es cuando lo toman un grupo más reducido minoritario de militantes que tratan de bueno yo veo consignas una movilización una movilización para que macri no mate más mujeres yo ya empiezo a ver que eso ya no es lo que la sociedad civil está demandando sino ya es una demanda de más o manifestaciones que van hacia el gobierno cuando van hacia el gobierno cuando es un problema cultural que traspasa los gobiernos no obstante eso creo que nosotros estamos haciendo un gran trabajo yo lo focalizo en las personas de mayor convicción y mayor gestión es el caso desde luego de Silvina Anfuso y todo su equipo en en el en el en el en el en el en el Ministerio de Desarrollo Social Salud y Deportes lo veo en colaboradoras mías que en realidad son mujeres yo debo confesar esto me va a traer la enemistad de algunos hombres colaboradores míos que yo son trabajo con las mujeres porque son mucho más prácticas que con los hombres y me siento más a gusto trabajando son reuniones mucho más cortas mucho más concretas traen las cosas perfectamente tienen los objetivos muy claros muy ordenadas y me alivian absolutamente la tarea así que debo decir pero lo digo lo digo en serio pero pero a ver creo que nuestro gobierno ha progresado en ese sentido pero que ha progresado a menor velocidad de lo que ha progresado la sociedad civil y creo que tenemos que ir un poco más rápido en esa dirección bueno gobernador ya estamos cerrando el programa y le vamos a pedir un mensaje de fin de año para los mendocinos bueno en primer lugar de felicidades de felices fiestas particularmente de feliz 2019 para todos los mendocinos y además de agradecimiento yo siento un gran honor de ocupar este lugar el cual me han llevado en una votación democrática más de 550 mil personas más de medio millón de mendocinos casi la mitad del padrón electoral de los que estaban habilitados para votar estoy muy agradecido a esas personas también estoy agradecido a un montón de personas que no me han apoyado incluso que no apoyan ahora o que tienen posiciones distintas y los hay y un grupo importante pero en general en general siempre he sido tratado con mucho respeto me doy cuenta en la calle cuando voy a alguna actividad social cuando tengo alguna actividad veo que gente se arrima para agradecerme la gestión y demás pero hay muchos que se arriman para hacerme críticas también y lo hacen con mucho respeto y veo percibo que muchos de los que se arriman para agradecer para felicitarme lo hacen a cambio de nada porque no tienen nada para sacar y las personas que se arriman para criticarme también los veo que lo hacen con tanto respeto que no son personas que quieran perjudicar a mi personalmente seguro que no pero que quieran perjudicar que tengan odio o rencor y demás y siempre lo veo con mucho respeto con lo cual estoy muy agradecido por ese comportamiento yo creo que hay una revalorización de la autoridad del gobernador que se hace en este momento en mi persona pero que ojalá pueda transmitirse en el futuro y yo me siento feliz de eso yo me siento muy a gusto con esa tarea ojalá esté hasta el último día de mi mandato a la altura de las circunstancias que me vaya con prestigio que los mendocinos estén mejor de cuando encontré el gobierno yo 2019 después cuando termine su gobernación ¿qué hará Cornejo? no lo sé no lo sé muy claro lo que estoy enfocado es en que terminemos el gobierno con consideración popular favorable como estamos ahora no abandonando la gestión de cambios de modificaciones todo el tiempo de ejecutar de gestionar mejor los servicios sustantivos del Estado si mi figura se va con prestigio pues no faltará lugar en la carrera política que me ofrezcan lo veo a la inversa así que ojalá que sea así bueno muchísimas gracias gobernador por darnos esta posibilidad de charlar con usted estar en su despacho para nosotros ha sido un placer y además la mejor manera de cerrar este año de chat político muchas gracias le deseamos mucho éxito en lo que queda de su gobierno y bueno esperamos reencontrarnos en cualquier momento con usted muchas gracias un gusto hasta aquí llegamos con esta emisión especial de chat político cerrando el año le agradecemos a todos los que han pasado por nuestro programa y la invitación es que para el año que viene nos volvamos a reencontrársela hasta la próxima Música Música